No duerme nadie, por el cielo nadie, nadie No duerme nadie, no duerme nadie No duerme nadie, por el cielo nadie, nadie No duerme nadie Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas Que temblan las iguanas vivas en amor de a los hombres que no sueñan El que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas Al increíble cocodrilo bajo la tierra protesta de los astros Las criaturas de la luna huelen y rondan las cabañas Que temblan las iguanas vivas en amor de a los hombres que no sueñan El que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas Y de cocodrilo bajo la tierra protesta de los astros El que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas El que huye con el corazón roto encontrará por las esquinas